Chupa la caña Entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantares Que salen de tu bolio Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Cuando en La Habana me oyeron Lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban Hasta que cantar me vieron Uno a otro se dijeron Esta nena no es de aquí Y yo que nunca me escondo Les dije de buena gana Soy comara portuando No me cayó hueso la vara Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Pinté a matanzas confusa La cueva de bella mar Pero me faltó pintar El nido de la lechuza Yo pinté por donde cruza Un bello ferrocarril Un machete Un machete Un fusil Una lancha marinera Y no pinté la bandera Por la que yo voy a morir Chupa la caña, nena 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 Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Al cruzar un manso río entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantar Que salen de tu avión